Se quedó puesto, ni siquiera sé si se quedó puesto o no Tiene una gran disculpa, una gran disculpa a todos Una gran, 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 gran disculpa, la verdad, este Son las cosas del en vivo Son las cosas del en vivo Pero bueno, vamos a darle pues a Modo hard Vamos a darle en el modo, en el modo difícil Vamos a darle en el modo difícil a ver como nos va Chale, chale, nada, una disculpa, una super disculpota la verdad Una super, super, super disculpota Y más porque no sé por qué no me carga No me carga el chat acá y no los puedo ver Alien barra baja de barra baja Saturno barra baja dice Muchas gracias a todos los que siguen aquí lo TQM Palo de Corazones 3 Muchas gracias a todos los que siguen aquí después del error Muchas gracias, muchas gracias Lo aprecio mucho Lo aprecio mucho que estén aquí A pesar de todo Muchas, muchas gracias, muchas gracias Es que de repente se cae, pues ya valió No, se cae el internet, se cae la luz en la transmisión y muchos se van Por eso es cierto, como dice Alien, se agradece mucho con los que se quedan Mucho, mucho, créanme, como no tienen ni idea En verdad, en verdad, muchas gracias, muchas gracias por quedarse Hay que pasar de todo los amorcillos que pasan de repente Pues bueno, vamos a ver Aquí ahora, ahora vamos a aventarnos el modo hard Y es prácticamente el único que nos falta El modo hard de sí, niña Alien barra baja de barra baja Saturno barra baja dice Tienes que pasarlo así nomás, sin recoger monedas Pues sí, o sea, y ahora sí ya nada más es preocuparte de pasarlo Y ahora sí ya no tienes que preocuparte de las monedas Ni de los, ni de los, ¿cómo se llama? Ni de los jarrones, ni nada, porque ya lo hicimos Ya lo tenemos todo, mi buen Alien Justamente Justamente, justamente, mi buen Alien Ya no tenemos que preocuparnos por eso Nada más de vencer el juego, nada más Que se dice sencillo, no así como que Ah, nomás vencer el juego y ya Pero tú ya viste cómo está Ya viste cómo está realmente Nos falta el logro de las armas De usar las armas Falta ese logro de usar las armas Oye, mi buen Alien, se escucha todo bien Se ve todo bien, o sea, no falta, no falla nada No se ve, no sé, entrecortado o algo Todo se ve bien Pregunto Alien barra baja de barra baja Saturno barra baja dice Ajá, casi, pero más fácil que otro siesta De que trata el de las armas Ah, el de las armas no más es usarlo Alien barra baja de barra baja Saturno barra baja dice Se escucha, se ve, se siente todo bien Ah, muy bien Bienvenido, muchas gracias ¿Qué onda, Shrimpo? Bienvenido, bienvenido Bienvenido al stream Al Al Reconexión de stream Porque ahorita se nos fue el Nos fue la conexión y valió El del casco No sé, ese logro ya lo tenemos En el casco Bienvenido al Bienvenido a mi buen Chiripo, perdón Bienvenido al stream Ahorita se nos fue la conexión de Internet Tuvimos que reconectar Se nos fueron casi todas las personas Por lo visto Pero, bienvenido, bienvenido, bienvenido No manches, un chorro de pájaros, eh Shrimpo dice Se les fue Qué rico No, fuera bueno y fuera Fuera de ese rico que se nos fue No, fue de un feo Fue de un feo rico Fue de un viejo no sabroso Bienvenido, bienvenido Bienvenido, bienvenido Qué tal Buenas noches Cómo andas Qué tal Qué tal Qué tal Alien barra baja De barra baja Saturno Barra baja Dice Cara con calor Mister Chi 19 Lul Ah, ya sé Oye, cara con calor Literalmente Literalmente Cara con calor Sí, sí, sí Jeje No sé tanto por el calor Como por la que se nos fue completa Jeje Vamos a aventarnos Pasa el nivel Súper rápido A esto De los niveles Súper rápido Alguien barra baja De barra baja Saturno Barra baja Dice A mí me da calor Cada que lo veo E imagínela Que se nos fue Y el que hace cara Con calor Jeje Y el que hace cara Con calor Jeje Jeje Ay, buen año Qué onda Qué onda Mi buen Mi buen loco Qué tal Buenas noches Llegas después de la desconexión Me va a faltar un trofeo Bienvenido Bienvenido Se pone que son cuatro Apenas llevo tres Ah, una torta que está Deba atrás de él La madre está Sí, he jugado A Hade ¿Por qué alguien? ¿Qué pasó por el volumen? ¿O por qué? Alguien barra baja De barra baja Saturno Barra baja Dice Salió bien alto El audio De este Uncito Sí, hay unos En los que sale muy alto El volumen Y otros En los que no se escucha De plano nada No sé Qué tenga que ver No sé Si tenga que ver Con el Cómo está configurado El audio En ese momento Del stream O no No sé No sé Qué tenga que ver Porque de repente Algunos eran muy fuertes Y otros no No, de nada Mi buen loco ¿Qué tal? Buenas noches Bienvenido ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Changos, changos, changos Vivo el loco Sí te entiendo Sí te entiendo De repente A mí me pasa con la cámara Porque de repente Tengo que moverla Del lugar donde se pone siempre Y ahí está Que en el siguiente stream Ya no queda En el mismo lugar Y se mueven las cosas Sí te entiendo Sí te entiendo Vivo el loco Es cierto Vamos a A aventar esta A desgastar Más bien esta Vamos a desgastar Este poder Y ya No hay poder de fuego Todavía Muy bien Es culpa del JT Del JP Ya sé Oye Ese JP Hace rato Ya lo vi haciendo Streaming Como el tío también A ver De aquí Creo que De aquí ya nada más Faltaría A ver No me acuerdo Si por aquí está Una Una espada Alguien Barra baja De barra baja Saturno Barra baja Dice Che Evo Le pido disculpas Desde ahorita Mr. Chi 19 Sache Evo Mañana Ile a la feria Y vos Quien sabe Lo que pase Con las piñas coladas No Porque disculpas Es al contrario Tú Tú bebe mucho Te toma Disfruta Pásalo Pásalo muy chido Pásalo muy chido Pásalo muy chido Feria de que onda Feria de que es Cuéntame Cuéntame Porque acá La feria es Pero hasta Hasta septiembre La feria es Hasta septiembre Y es la feria nacional La feria nacional Del Bueno Nacional Pues del estado La feria es Total Por así decirlo Bueno y no es Total Es nacional Justamente Es una feria nacional Es muy grande Vienen artistas Internacionales Y nacionales Y todo es gratuito Yo supongo Que ellos también Igual Changos 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 Mi buen Loco Changos 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 Qué difícil Es tener Sobrinos Alguien barra baja De barra baja Saturno Barra baja Dice La feria de abril Tampico XD Son ferias Que hacen cada año Tres acá Igual Pero no es gratuito Pinche gobierno puto V50 pesos Qué onda Ozzy Qué onda Qué onda Bienvenido Bienvenido A la desconexión Del stream Más bien A la reconexión Del stream Más bien Qué tal Bienvenido 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 Buena noche Buena noche Buena noche Ahorita se nos fue El internet Se nos fue El internet Tenemos que reconectar Yo mañana viajo Al sur de Chile Pero aquí está Llevame Akuma Llevame Llevame Akuma Dicen que para allá Hay 10 mujeres Por cada hombre Llevame Llevame Akuma Vamos Pásalo Todavía es muy bien Akuma Pásalo Diviértete mucho Igual que con alguien Le digo Cuídense mucho Diviértense mucho Pásalo muy bien Tengan una Pásalo súper excelente Lo que vayan a hacer El loco Sí las dice Llevame en tu maleta Llevame la maleta Mi buena Mi buena Akuma De aquí prácticamente Nada menos falta Pueden los logros Los logros De las armas Y ya Ah muy bien Muy bien Muy bien A ver, vamos a buscarlo de ratito ¿Qué onda Carla? Bienvenido, buena noche Llévanos ¿Qué onda mi buen Carla? Bienvenido, buena noche Buena noche, buena noche mi buen Carla ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido al Stram Bienvenido, bienvenido Ay, cabrón Me quedé a aplicar la pro El Locosilas dice Es hora de que el Banner Master Se tome su merecido descanso Chido por Akuma Ah, sí, 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 sí Sí, que el Master Banner También vaya y descanse Que estamos en vacaciones también Sí, 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 el Akuma San Pedro de la Paz Muy bien, muy bien Vamos a buscar el nombre ahorita En el infiernet A ver si A ver qué encontramos A ver, a ver Entonces nada más el único que nos queda Es terminar el juego Y usar las armas y nada Va a ir a repartir la palabra del Van Hammer Puede ser, puede ser Sí, el Hércules Mi buen Kala Ya mero, ya mero lo terminamos Ya mero lo terminamos Mi buen Kala Ya mero lo terminamos Lo estamos jugando en modo difícil Nada de descansar Sacar el logros Desde mi celular XD Ah, excelente Mi buen Akuma Excelente Fíjate que me acaban de regalar A mí un celular Ya esto ya es usado obviamente Pero me acaban de regalar Un celular este Con Android 9 Y espero poder fugar varias cosas Ese campo de entrenamiento Sí, se ve bueno mi buen Kala Como para haberlo hecho Una cabra parlante XDDD Alien barra baja De barra baja Saturno Barra baja Dice Repartir la palabra De los chevos Y dar Van Hammer A quien se interponga Sí, sí El Najera barra baja 22 Dice Arroba Akuma TNT Es poderoso Akuma es poderoso Sí, sí, sí No, sí Le digo Quisiera poder jugar Así en ese Y sí Mi buen Kala Este Si nunca has jugado Este juego de Hércules Del Playstation 1 Es un juego muy Muy recomendado Es muy bueno Ah Pende Pensé que Pensé que se había quedado Atorado por completo El pajarillo ahí atrás Y nada Así nos viene a traicionar Por acá Sobre las barras ¿Los barras bajas? Ah, sí, sí, sí Sobre las barras bajas La barra baja De la barra baja De la barra baja Sí, 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 sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí A ver Si, sí es por aquí Necesitamos gastar las armas Nada más prácticamente En salud Necesitamos usarlas Como tal Contra el enemigo Alien barra baja De barra baja Saturno Barra baja Dice Por cierto Te doy más tiempo Para pensar En tu villano favorito Ah, sí, 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 sí Híjole Mi buen alien De videojuegos ¿Verdad dices? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Asakura ¿Qué onda? Bienvenido Bienvenida 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 ¿Qué tal? Ahorita estábamos en línea Pero se nos desconectó Ahorita cuando estaba Cuando diste follow Estábamos Se nos desconectó Bienvenido Bienvenida ¿Qué tal? Buenas noches Buenas nachas ¿Qué tal? Bienvenido Bienvenida Bienvenida Qué bueno Que formas parte De esta comunidad Muchas gracias Bienvenida 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 A Al streaming Bienvenida Bienvenida ¿No sale el promo? Ah, no, sí, sale el promo Pero no se escucha nada No sé por qué Uno se escuchan súper fuerte Y otro como ese No se escucha absolutamente nada Ahorita mismo Ahí también nos presentamos A Sakura A Sakura Bienvenido Bienvenida Yo me presento Como dice Bueno Alien Muchas gracias Serien Por ser tan buen Recordarme cosas Que necesito hacer Muchas gracias Y bueno A Sakura Yo no soy Mr. Chivo Y en este canal Nos dedicamos a sacar Logros de juegos retro Nos dedicamos a sacar Logros de juegos retro O sea Cosas del 100% Sacar niveles sin daño Sacar este Vencer el modo El juego en modo hard Etcétera Este Ahorita estamos sacando Los juegos del El Disney De Hércules Action Game Y ahorita vamos a Aparte de Story Racer También A ver San Pedro San Pedro De La Paz San Pedro De La Paz Chile ¿Verdad? A ver Sakura Fenris Dice Muchas gracias Muy gran diseño Del canal PogChamp Kagmas Y Coca Dance Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias No pues si Es como playa Verdad Órale Se ve chido Mándanos fotos De donde estés ahí Mándanos fotos De donde vayas Mi buena Akuma Muchas gracias En este canal Nos dedicamos Al desmoter Si Nos dedicamos Al desmadre Lo que siempre Les he dicho aquí Aquí hablamos Sin pelos en la lengua Tú puedes comentar De todo Ahí estaba La Akuma Ah Sakura Es cierto Sakura No tienes Ey que onda Ni tú ni Shrimpo Tienes Pero Shrimpo Ya tenía ¿Verdad? A lo mejor Se quitó la ropa El otro día Hoy vamos a ponerte Un androide 18 A Sakura Bueno Porque me suena el nombre Que eres mujer No estoy seguro Pero si Si eres hombre Te lo cambiamos Muchas Muchas gracias Mi buena A Sakura Muchas gracias Muchas gracias Seguiremos con el Hércules Claro Muchas gracias Por formar parte De la comunidad Es bienvenido Bienvenida Soy hombre Ah muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien A Sakura Bien 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 Bienvenidos Bienvenido 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 a esta Grande comunidad Alien barra baja De barra baja Saturno Barra baja Dice Que no checaste Su nombre masculino XD Ja 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 Ahí está El de usar La aérea El esword 300 veces Ya está Un logro más Shrimpo dice Nací en cueros Y así me voy a andar Toda la vida Buena 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 reflexión Y buen Y buen Y buen Y buen Y buen Simpo Buenas Nachas Buenas Nachas Que tal Que tal Bienvenido Mi buen Carla Que tal Que tal Muy bienvenido A gastar sus puntiños del canal Claro que si Claro que si Claro que si Saturno Barra baja Dice De ti si me esperaba Que fueras Furro X Debe No puedo ¿Por qué? ¿Por qué de mi si? O sea si pero ¿Por qué lo esperabas? Barra baja Dice Ja 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 Si tengo Pili Cuando se me da La gana Ja 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 Shrimpo dice También quiero El amor De un mazo Ya sé Ya sé Quien no Ja 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 Quien no quisiera Alien barra baja De barra baja Saturno Barra baja Dice Lo pense Cuando leí tu nombre Pense Que era Por los chivos X De Algo TNT Dice Che Evo ¿Quieres fotos De San Pedro? Si 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 Publícalas Ahí en el Discord Ponlas 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 Así O sea es que una cosa Es por ejemplo Verlas en Google Maps Porque pues eso es lo que te muestra No acá Perdón En Google Así como tal lo que te muestra Pero sería chido Que así tú mandaras De donde andas Porque es muy diferente De barra baja Saturno Barra baja Dice Para que te abra Las puertas del cielo De ese San Pedro No Ya vi Ya vi Ya vi No lo había visto No lo había visto No lo había visto No lo había visto Se me perdió entre todo Se me perdió entre todo Lo que estaba viendo Y no lo había visto Si Mamú Dan Ah que muy buena Kuma Manda Nuts También De una vez También 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 Y mandaría fotos Pero tú Ya se kuma Muy bien Sí sí Las fotos en tanguitas Sí Acabo de a la playa Sí Acabo de a la playa Dos Tres Son tanga Que tiene No manches Tenemos que gastar un chorro La espada de fuego Y todavía no La hemos gastado mucho Y todavía no sale el logro Todavía no sale el logro como tal, que onda, tenemos que gastarla mucho, mucho, mucho más, como esta, no, si, ya tiene rata aquí el Ozzy, ya tiene ratita aquí el Ozzy, mi buen ajera, aquí tiene, nalgazo, el Hercules Benú, el Herculano, el Hercules Benú, a la madre, me mató, disculpen, 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 si, no, ya lleva un ratito aquí el buen Ozzy, tiene aquí un buen rato, con las nalgas peludas también, si, 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 también, foto de todo, foto de todo, de buena humor, que pasó, por qué no, muy bien, muy buena Sakura, eres más que bienvenido, eres más que bienvenido para, aquí al canal, para estas horas, casi siempre lo hacemos a estas horas, justamente, gracias, gracias, si, no, casi siempre somos el stream a estas horas, mi buen, mi buena Sakura, casi siempre lo hacemos a estas horas, a las 8 y, de 8 y media en adelante, los martes, martes, jueves, viernes y sábado, a la madre, no lo puedo, no lo a no, 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 no me lo sé, a ver, échalo, eres bienvenido, eres bienvenido, somos contemporáneos, Exactamente, ya tenemos ya nuestra Nuestra edad Pensé que ya no iban a salir aquí Estos sí salieron A la madre No, por aquí le agarraron Ay, uy, que agarraron el que nos faltó Alien barra baja de barra baja Saturno barra baja dice Che Evo dice 830 Para como buen mexicano Lleguemos a las 9 Ah, sí, eso sí Eso sí, verdad, perdón No, si es que de repente sí, sí, se va la onda con el horario Ya cuando aporto ya es bien tarde Es cierto, sí, es cierto Tengo la puntualidad del mexicano Tengo la puntualidad del mexicano Bueno, claro que sí 8.30 para que lleguemos aquí a los 9 Ya sé Ya sé, no, perdón, de repente sí se va la onda del tiempo Muy bien, Kala, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien, Kala Los saludos de mi parte Aquí andamos Puedo emitir cuando ustedes madrugan Ja, ja, ja Muchas gracias Me vuelvo de lurqueo a mi pana Aries Bien, bien, perfecto, perfecto Abrazos desde el otro lado del charco Perfecto, perfecto Y buen Mi buena Sakura Bienvenido, bienvenido al canal Bienvenido y muchas gracias por Por ese lurqueito Muchas gracias, muchas gracias Y muy salarios Los andamos viendo Muy prontinho A ver, si no batallamos mucho en matarlo No creo Espero que no Alguien barra baja de barra baja Saturno barra baja dice Ya te dije mi triste cabecilla de pez 3x de jajazo igual de Se me olvidan las cosas O al contrario las cosas Ah, el nos esclavado nos mató Nos mató, nos mató Nos mató, nos mató Nos mató, chale Creo que no nos ha ido a batallar aquí ahorita Ah, la madre Ah, chale, chale, chale Chale, chale Va a estar perro aquí este A ver Alien barra baja de barra baja Saturno barra baja dice Te mato el caballo con QLO Perfecto de Ah, no pude saltarle a tiempo No pude saltarle a tiempo No pude saltarle a tiempo Ahí está, ahí está, ahí está Ya le ha llegué más o menos para que no nos dañara ahí Ahorita Ahorita le damos bien Ah, la madre Nos esperamos para que no nos dañara y nos da un putazo Bien barra baja de barra baja Saturno barra baja dice Bien no se ve trabadillo 3 Ah, la madre nos mató de nuevo No manches No manches, modo hard está difícil, eh Modo hard está difícil, daña mucho Te dejan con muy poca vida desde el inicio Ok, ok Chale, chale Chale, chale Está difícil, está difícil, eh Está difícil el modo hard, de si, niño Este sí tiene modo hard Este, este modo hard Sí está modo hard Sí está Sí está batallosamente dificilito, eh Ah, chale Chale, chale Chale, chale Ah, no Nos volvió a matar No manches No manches No manches No manches No manches Nos va a matar este güey aquí No, nos va a dejar avanzar El turno barra baja dice Me dio lag Mental V Chale, chale, chale Ya sé, ya sé Ya sé, ya sé Ya sé, ya sé Ya sé, ya sé Chale, chale Chale, chale Hostia, espero que no nos abatear tanto Ahí está Akuma TNT dice Maldito motaro Maldito motaro Ya sé Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ya sé, ya sé Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, listo, listo Ahí está, ahí está Ahí está Un momento pensé que no se iba a consumir todas las vidas Dije, no, no manches, no manches, no manches, no manches Como, como, como No, no, pero hasta eso no Ay, güey ¿Cuál era este? La gran molina Ah, chale Si no volvimos aquí Tal vez mucho Alguien barra baja de barra baja Saturno barra baja Dice Pues casi lo hace Sí, 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 sí Se nos consumió prácticamente todas las vidas, ¿verdad? Nos dejó con dos nada más De aquí espero conseguir unas vidas No me acuerdo exactamente dónde se consiguen Así que No me voy a pillar tanto Más porque estas ya tienen un chorre de cosas que te dañan Trimpo dice Así montas en la vida real Cara pensativa Así mero Así monto Jera barra baja 22 dice Ah, qué sucio Así es No me voy a ponerla sucio No te creas A ver En barra baja de barra baja Saturno barra baja Dice Cara con calor Mister Chi 19 Lul Jajaja Te iba a decir Montame Pero creo que me haría de cabeza Sola Ya sé Ya sé Alguien Ya sé El Najera Barra baja 22 Dice Pillina Pillina Sí, sí, sí Ah, la madre Ah, no nos dio Pensé que no se iba a dar ahí No, no, no Aquí a dónde Ah, la madre Bien Bien Barra baja de barra baja Saturno barra baja Dice Un poco Arroba el Najera Barra baja 227u7 Entonces nomás poquito Nomás de un lado Así valdeo Jajaja Nomás poquito De un lado Necesitamos lo mismo Necesitamos Ya estar El arma Espero que pronto Salga el logro Del arma De la de fuego Vamos a salir Todavía Eh, qué onda Eh, qué onda Qué onda No alcanza a saltar De la que se presente En el momento Mi buen Najera De la que quieras De la que De barra baja De barra baja Saturno Barra baja Dice XDDD Jajaja Y Najera Barra baja 22 Dice Eso es todo Cheebo 3 Alien Barra baja De barra baja Saturno Barra baja Dice De las dos De las dos De las dos De las dos En todos lados Y Najera Barra baja 22 Dice ¿Eres de los míos? Sí, sí, sí De la Najera Todo lo que se mueva Todo lo que se mueva Creo que tenemos que darlo seguido Para que caiga la piedra El Najera El Najera Barra baja 22 Dice Si no más el Ossi Porque es tímido Si no ya nos daría Catedra Jajaja ¿En serio? No va Es el Ossi No pon el Ossi Pues ¿Qué onda? No cae No cae No cae No cae La piedra ¿Qué onda? No cae La piedra Tenemos que ventarle Esta pues Najera Barra baja 22 Dice Tengo que presumir A mi amigo Que tenía su harem De muchachas 3 Alien Barra baja De barra baja Saturno Barra baja Dice O hace calor Aquí o soy yo Mister 19 Lul Ya sé Ya sé La Najera Barra baja 22 Dice Si esta requetearta La calor Sí, está haciendo mucho calor La verdad Siente Siente buen calor La verdad Sí Eh, ¿qué onda? Pues no puedo Bajarle mucha vida No sé por qué Ya no cayó de arriba Nunca La piedra Ya no cayó de arriba Nunca Ya tenemos Eso es de acá Huevo Smart 084 Dice Mi harem Era el Najera Con seis atuendos Diferentes Pec Es el no Era mi harem Completo Jajajaja 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 Alien barra baja De barra baja Saturno Barra baja Dice Me caen bien Estos muchachos XD Ya sé Ya sé Jajajaja Jajajaja Najera Barra baja 22 Dice ¿Qué onda? No se cae La pelada Jajajaja Era de chica De pelos de fuego Jajajaja De la chica De caballo de fuego De ranma Jajajaja Ahí está pues Ok Nos tardamos un chorro Maldito enemigos Tarda mucho Tarda mucho El poderlo vencer Ok ok A ver Esta es la espada de fuego Que necesitamos gastarnos Todavía En los bajos mundos La fogosa Wendy La fogosa Wendy Chajajaja De barra baja Saturno Barra baja Dice Pues es modo difícil Que esperabas XD Jajajaja Eso sí Eso sí Alimenten Toda la razón Así que Que esperaba Verdad No me acuerdo Si es por arriba O por aquí abajo Ahorita investigamos Ah la madre Nos dañaron Nos dañaron Nos dañaron Nos dañaron Ahí No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Es un modo difícil Está chango De buena Akuma Creo que la de varios Está en modo difícil La de varios De nosotros Está en modo difícil No le bajaron La dificultad Y Está cabrón Andamos sacando logros En modo difícil Jejeje Jejeje Te entiendo Akuma I feel you My brother Ah se nos pasó Y ni modo No pasa nada Lo hacíamos Para abajo A lo que nos falta Ok Ah ok ok De aquí tenemos Que subir hasta arriba Para agarrar La 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 exalté Jejeje ¿Por qué? ¿Por qué? Ah ya 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 No 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 Baneada Jejeje Jejeje Ah que pues No me dañego Al ánimo Hasta luego Ha chingado Jejeje No puedo Matarlos ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Ya se acabó? ¡Naaaa! ¡Naaaa! ¿En serio? ¿Se acabó la de electricidad? ¿Qué onda? ¡Ah! ¡Joder de puta! Alien barra baja de barra baja Saturno barra baja dice ¡Ja ja! Pero le das mejor sin ese poder Y le das más así con la espada sola Y tanto bien, se están robando acá unos creo Ahí está Ya nos falta que va a matar uno solo Y ya es todo Ya está Listo A ver si podemos avanzar Ahí está la espada de trueno Pero la que nos falta es la de fuego Que se pueda Usar varias veces Vamos a guardarla de De suelo Pero la que nos hace falta es la de fuego La que nos hace falta es la de fuego A ver ¡Ah! La madre pinche cara Alien barra baja de barra baja Saturno barra baja dice Akuma siempre me quiere banear o congelar Mr. G19 Satchevo Sí, verdad Sí, sí En la kuma siempre te congelo Siempre te baneas De qué decir que te baneas Es cierto Ya sé, ya sé Alien barra baja de barra baja Saturno barra baja dice ¿Qué hago pa' que me acepte como mod Mr. G19 Satchevo Hay que preguntarle a la kuma ¿Qué tienes que hacer para que te acepte como mod? A ver ¡Ja ja ja ja! ¡Hérkule! ¡Yeah! ¡Hum! 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 A ver, a ver, de aquí No, fue aquí esquí era todo Me esquí era todo y no me he pasado ¡Ah! Pinche gato Siempre me da el gato ¡Hérkule! No sé ¡Uy! ¡Hum! 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 No se le da a ver fácilmente jungla ¡hum! ¡Hum! No se le da a papá! ¡Hum! 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 Se va a tirar sus bombas el buen, el buen Akuma. Ah, sí, ya no me acuerdo por dónde. No me acuerdo por dónde. Aquí me confundo, se me hace confuso por dónde es. Me pierdo porque la ciudad está grande. A ver, ¿dónde es? Creo que es por aquí, ¿no? A ver, podemos ver hacia arriba. El Herculade. Ah, nos dañó al final, ¿eso qué? Aquí en barra baja de barra baja, Saturno barra baja, dice, como la llegada a su Croazón, Mr. G-19, Sachero. Así es, así es. Ah, no, madre. Hmm. Hmm. Es que esta ya la tenemos en el 100 y no la ocupamos. Ya, bueno, ya tenemos el logro, pues. No la ocupamos ahorita. Pero lo que me preocupa es la de la otra. Najera barra baja de barra baja 22, dice, yo quiero un Croazán. Ay, ni digas Najera, el lobo se me antoja. Y no hay para comer. No es porque el lobo se me antoja y no hay. Ok. Barra baja de barra baja de barra baja, Saturno barra baja, dice, ya me dio hambre. A mí también, ya me dio hambre. Ahorita que dice Najera el Croazán hasta el estómago, se me dice así como de, sí, un panetito. Dice, ya volví. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Nos suponemos todavía aquí. Intentando salir de la ciudad. Bien, muy bien, muy bien. Gracias, Daniel, gracias. Vamos a hacer una subadera. Si mal no me acuerdo de aquí. Si mal no me acuerdo, nos faltó la E. Nos faltó la E al principio. El Najera barra baja 22, dice, no tiene calor, arroba MRchevo. No, de hecho aquí está haciendo un chorro de aire. Fíjate, de hace rato estaba haciendo un chorro de aire. Dos, dos, uno está colgando. Uno está colgando, exactamente. Alguien barra baja de barra baja Saturno barra baja dice. Arroba el Najera barra baja dos, dos, yo comí unos tacos de pastor hace rato porque los dejaron a H.I. Chau, 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 chau. Ah, qué suerte, ye. Que te dejen así comida ahí por ahí. Qué suerte, qué suerte. No, tío, si quieres, nos encueramos, mi buen Najera, si quieres. No, fíjate que hace rato mi buen loco, aquí en la mañana hacía mucho calor, pero como hemos dicho, aquí en Zacatecas es muy loco el clima. Y hace rato hace un chorro de calor, muchísimo, muchísimo, muchísimo calor. Alien barra baja de barra baja Saturno barra baja dice. Suerte comerme las sobras de alguien más XD. Changos, changos. Pues aquí un buen aire, Najera, o sea, no es un buen aire, si te llegó un buen aire. Aquí podemos conseguir vidas, no me han fijado. Sí, Zacatecas, Zacatecas. El Najera barra baja 22 dice, pacto torread. De hecho, con el chichipato torread, sobre eso. Ah, no lo he dicho. A ver. Ah, no lo he dicho. Alien barra baja de barra baja Saturno barra baja dice, o las dos. O las dos. Puede ser. Puede ser que se va a poder ir a un 30 minis. Que se va a ni ver acá. Yes. O sea, ahí está, ahí está. Sí, 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 fue cotorreada y después te me desencuero, como que no. No, pues luego traigo una playa verde. Sabes que se vea. Vamos, sí. Tengo mucho VDI por mi águi. Changos, alguien, changos, changos. Changos, changos. Ya me lo acabamos, ya me lo acabamos. Ya me lo acabamos, ya me lo acabamos los mundiños, los niveliños. Ya me lo acabamos el jueguiño. Ya la parte difícil ya pasó. Que era esa ciudad y era los niveles largotes. Oh, ok, con que por eso hay que usar, oh, que por eso hay que usar la espada en su momento. Ya no traemos nada. Lo bueno es que no traemos ninguna espada. Bueno, bueno. Aquí está mirando a ti, Medusa. Ay, ahora tiene un doble. Tiene un doble golpe. No manches, el juego se vuelve cada vez más difícil. No manches. Oye, el juego se vuelve difícil, eh. El juego se vuelve de verdad difícil. A este punto, ye. Por ejemplo, y no podemos evitar eso. No podemos evitar que nos dañe con eso. Se nos daña a fuerza y hay mínimo una. Ah. Chale, luego nos baja un chorro de vida, no me he fijado. No, no manches, no. Nos daña todo. ¿Cómo vamos a esquivar eso? ¿Cómo se esquiva eso? No se puede esquivar eso. No se puede esquivar eso y no te dejan los poderes de antes ni nada. No se puede esquivar eso y no se puede esquivar eso y no se puede esquivar. No manches, ¿cómo, cómo? No se pueden esquivar eso no se puede esquivar. No se puede esquivar eso. Oh. Kero, Kero, Kero. creo que la única manera va a ser eso, de estar matando a estos y estarlo sacando hacia su vida, porque va a ser yo creo que la única manera está difícil el juego, ¿eh? chale, chale chale, bueno, alguien a ver, a ver la mancha se ven un chorro de vida, yo creo que por eso mismo no, mi buen mi buen Najera, yo también tengo ese problema tengo ese mismo problema, buen Najera ok ya mero, ya mero, ya mero mi buen Najera, en esto te fallo así que sufrimos lo mismo le iba a pasar un cliente cara triste ah, no, yo pensé que estabas, pensé que estabas cotorreando pensé que estabas cotorreando no, sí, pues sí, dile, dile, ya, tú mándale mi información y todo como, no, yo pensé que estabas diciendo broma pensé que estabas diciendo broma no, sí, buena, creo o sea, ya hablando en serio, eso sí sí, 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 sin problema ok, pensé que estaba diciendo jugando eso le puse pregunta seria ah, ok, ok no, 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 no perdón, perdón, perdón perdón, perdón ay, ¿está? se les trabo el queue located ay, wey el Najera barra baja 22 dice perdón ahí está no manches, pensé que nos iba a matar pensé que nos iba a matar Sí, no, es que fíjate que Buenajera Siempre, siempre Una de las cuestiones más Importantes de la psicología Es que la persona quiera cambiar O sea, que sienta que necesita cambiar Si no, va a estar muy difícil Va a estar muy difícil Es un Buenajera, te entiendo Pero sí se dice que Para que una persona pueda cambiar Pueda mejorar Tiene que querer hacerlo, si no Créeme que Está muy cañón, está muy muy cañón Está muy muy cañón A ver cómo nos va aquí Espero que en vez de que nos vea mal Que al contrario podamos juntar algunas vidas o algo Quedamos muy mal, de hecho Quedamos muy mal en cuanto a vidas Muy cortos Por cierto, todavía no nos sale el logro De la espada de fuego Y hemos usado todas las espadas de fuego Que nos hemos encontrado Todavía no nos sale el logro Así que no sé qué onda con ese logrillo No sé si Si sea al final o no sé qué onda Hecho lag chando O sea, ojalá mi Buenajera Ojalá se viene 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 A la madre Me golpearon las señoras Me estoy agarrando todo lo posible De vida De todo Para ver si podemos hacer algo Y salvar un poquito la partida Que siento que la tenemos un poco perdida Por la cantidad de heridas No mucho realmente Ah, no nos dejó agarrar No sé si pasas el loquillo Changos Changos alien Es lag Pero tengo Es lag Híjole También el OBS Me parece que está bien la transmisión No sé si Si no te refieres al lag Por tu internet Alguien A ver A ver Chale, chale No manches Bajo un chorro de vida Solamente chocar con una cosa Bajo un chorro Baja muchísima vida Puedes chocar con Ah, no Puedes chocar con las personas Baja mucha vida también Manches Baja muchísimo Así me pasó la error Alguien Barra baja De barra baja Saturno Barra baja Dice Porque te veo En 160XD Ah, chale Chale, chale Chale De buen alien Ves pixeles sobre pixeles Chale Chale, alien Hijo de nofos Mal plan Que solamente Se te acomode A esa velocidad Con esa calidad Más bien Chale, alien Ah Ok No nos bajó vida No me había fijado Ok Ah, la madre Un chiquito Quiró de repente Dice Jejejeje Parece que el mus Es parte del juego Jejeje ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Space Arsene Dice Buena Chevito De noche Eh, ¿qué onda? ¿Qué onda? Mi buena Mi buena Mi buena Mi buena Mi buena ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bienvenido Bienvenido Mi buena Space ¿Qué tal? Hace mucho que no te paseabas Por acá ¿Qué tal? Buena noche Buena noche Mi buena Space Arsene Plinajero Barra Baja 22 Dice Porque Alien Te ve En 160 Ah Ja, ja, ja Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé A ver Muchísima No puedo tomar La mierda Bien Está Prácticamente Llegamos Aquí Al Casi Al final Del El Nivel No Casi Porque Todavía Falta Aquí Tiempo Sin Pasar Por aquí Demasiado Pegado En Arc Jaja Solo Pasaba A dejar El Vivo Muchas Gracias Spade Muchas Gracias Si te entiendo Te entiendo Te lo paso Cuando los vuelvo A ver Si yo no estoy En el Tengo un personaje Que se parece A ti A A tu Casa Wey A tu Casa A tu Casa Muy Bien Mi buen Mi buen Cala Esperaré Esos Esperaré Esos Comics Uy Uy Camara Muy bien Muy bien Gracias Por andar por acá Un ratito Muchas gracias Por andar por acá Un ratito Mis saludos A la gran Tamara Aquí Ya mero Acabamos Este juego En modo Difícil Ya mero Ya me lo digo Ya mero Porque esto Deba Falta Ya mero Lo acabamos En modo Difícil Espero Que lo Acabemos Sin mucha Dificultad No Necesitamos la Espada de fuego, necesitamos la espada de fuego, necesitamos espadas de fuego, y gastarlas. Ay, güey. Muy bien, a ver, necesitamos gastar las espadas de fuego para que salga el logro. Muy bien. A ver, vamos a intentar agarrar más espadas de fuego, a ver si se ve por aquí. Ay, güey. Chale, 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 ahí está. Ahí está el logro de las espadas. Ahí está el logro de las armas. Ya nada más es terminal. Ay, güey. Ya nada más es terminal, pero... Chas, ups, nice. Chale, chale, chale. Muy bien, Cala. Muy bien, Cala. Muchas gracias por el view. Muchas gracias y bienvenido, ya te la sabes. Se va a ver, se la sabe bien, Cala. Bienvenido, bienvenido. Ay, güey. Ah, chale, no. No. Me duele a golpear. Chale, chale. No sé cuántas vidas nos quedan exactamente. Ah, nos quedan seis vidas. Estaba teniendo muchas vidas, pero... Ya me hay que perder de preferencia. Muy bien, muy bien. Y... Ya nada más es terminar el juego y lo platinamos, eh. Ya nada más es terminar el juego y platinamos el juego. Ya nada más lo terminamos y ya se queda platinado. ¡Hala madre! Sí, 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 sí. Muy buena rola, muy buena rola de acción. Sí, 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 sí. Una qué? Ya va uno HRA o más porque se terminó y no veo el Toy Story Mr. Chi 19 Lui. No, pero... Mi buen alien, estamos platinando el juego. O sea, te dijeras que no estamos haciendo nada o jugando otra cosa que en el caso. Me la creo. Estamos platinando, mi buen alien. Ya va para allá. Ahorita sale. Ahorita sale el Toy Story. Mi buen alien. La madre, la madre sí me dieron las piedras esas, las que me iban a dar. Ah, mi buen Akuma, si todavía no has visto la película, ya debías de verla, neta, está muy chida. Justamente me estaba acordando de ti en la mañana, que la estaba pensando en la película. El Loco Silas dice, ya me voy a dormir, que acabo el Toy Story, son un chingo de soldaditos a sacar XDD mañana entretengo niños en la mañana, si no me quedaba. No te preocupes, mi buen Loco. Muchas gracias por estar por aquí, muchas gracias por venir, muchas gracias por todo y nos vemos próximamente. Solo M, bienvenida, bienvenida, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Le pueden hacer una promo a Solo M, porfa? ¿Qué tal, qué tal? Esa mi gran VTuber. ¿Qué tal, cómo andas? Bienvenida, bienvenida en esta noche, en esta noche Disney. ¿Qué tal, cómo andas Solo M? Barra baja veintidós dice, por mi senda voy, llegaré a mi neta, si lejana esta, fuerte seré yo. Ya sé, en la que era. Esa canción está súper excelente. Anótala, Mario Hugo. Muy bien, Solo. Muy bien, Solo, vamos a darte. Y yo con tanta leche. Ok. ¿Qué onda con ese clip? Jajaja. Jajaja. Uy, pero aquí fuera galleta, para vender con tanta leche. Jajaja. Ay, yo sé, yo sé. Jajaja. Justamente esta, esta, ¿cómo se llama? Esta frase, nos habla de, de las palabras que nos ayudan. Y es que dice, la angustia del corazón, deprime al hombre. Y una palabra buena, lo conforta. Y es que es tal y como dice ahorita el Najera, de su amigo, de que tiene problemas, que esté con una persona y demás. Hay quienes estamos deprimidos en el amor, quienes estamos deprimidos en muchas cosas. Y a veces, lo que hace falta, es eso. Una buena palabra. Una buena palabra, una buena frase. Una buena voz. Y a veces, es todo lo que hace falta, para poder salir adelante. Una vez me dijeron a mí, con una frase que me ayudó a salir muy adelante, en ese momento. Y que me dijeron, las reglas son para dos cosas. O para obedecerlas. O para romperlas. Y a mí me gusta la segunda. Y cuando caí en cuenta de eso, caí en cuenta de muchas cosas. Muchas gracias, solo M, por esa frase. Y bienvenida, bienvenida. Bienvenida al canal, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenida. Buenas noches. Andamos ya venciendo este juego. Ya andamos venciéndolo, ya es lo último. Ya este... Ya es lo último del último del último. Ah, la madre. Eh, ¿qué onda? No saltó. Estamos en el último del último. Ya para platinar el juego. Nada más es acabarlo en modo hard, en modo difícil, en modo herculeano, literalmente. Ya, 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 ya. Pero ya andamos en el último del solo M. Bienvenida, bienvenida al stream. Bienvenida, bienvenida al final. No nos arriesgaremos mucho ahora. No quiero perder más vidas. No quiero perder más vidas de las necesarias. Por si acaso es necesario gastarlos ahí con un aves. Que no creo. Creo que lo difícil ya pasó. Creo que lo que estaba de verdad difícil ya pasó, ahora sí. Ah, échale. Bajan un chorro. Bajan un chorro de vidas, esos enemigos. Bajan muchísima vida, esos enemigos. Eh, mucha, 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 mucha. Ah, chale, está a chocar. Chocar baja mucha vida nada más. Solo chocar te baja mucha vida. Ya ve, veía un poquito de vida ahí. A ver si me agarró la. Ah, no pude agarrar eso y se me pasó. Baja de barra baja, Saturno barra baja, dice. Alabío, alabao, alabim, bombao, cheebo, cheebo, rarrada. Ay, güey. Gracias, Albert. Gracias, gracias. Gracias. Hércules. A ver. El chivo la tiene chiquita. Muchas gracias por sus porriñas. Ah, chale, la regamos. Quise agarrar eso para poder destruir esas tres. No lo pudimos. No lo puse. Pues sí. Ya sé, ya sé, ya sé. Ah, qué estúpido. Salté querido para que no nos diera y nos dio justamente. Chale, chale. ¡Ah, chale! ¡Ah, chale! Gracias, mi buen Space. Muchas gracias, muchas gracias. Besos. También podemos vender. Siempre limpio. Alien barra baja de barra baja, Saturno barra baja, dice. Vamos. No. Space Arsene dice. Adiós. Adiós. Sale, mi buen. Mi buen Space descansa. Una desgracia, Najera, se me cayó el control. La primera caída que se me cae. Es la primera caída que tiene este control. Nunca se me había caído. Ah, solo M no te había leído. Sí, está muy bueno el juego. La neta está muy bueno el juego. Mi buen solo M. Está muy bueno. Descansa, bueno. La primera barra baja, 22, dice. La primera es la difícil. Ya sé. La Kuma TNT dice. Yo igual me duermo. Uf, uf. ¡Ja, ja, ja! Descansa, descansa, buena Kuma, descansa. Descansa, ya estuviste, mi buena Kuma. Al menos para platinar el juego. El Najera barra baja, 22. Dice, te amamos a Kuma. Sí, a mi Kuma todos lo amamos, claro que sí. Y al que no, va a ni... A ver... De manches, tiene un chorro de vida el ADC. No se me entiende, Q barra baja, Q, porque tengo la gache, H.A.H.A.H.A. I think we can use a little extra firepower. Ah, Charlie. Charlie Alien. Ahí está, listo, listo. Ya vencimos Hades, ya vencimos el juego y con eso sacamos el último, el último logro, sacamos el último logro, besos mi buena Akuma, descansa, descansa, pasa muy buena noche, pasa una super excelente noche mi buena Akuma, gracias por haber estado aquí con nosotros, muchas gracias mi buena Akuma, descansa, descansa, buena noche, buena noche, muchas gracias por todo tu apoyo. Muchas gracias, muchas gracias y todo está, ahí está el juego platinado.